Música Pues bien, vamos hoy a tratar sobre el tema de la plegaria eucarística la eucaristía centro y culmen de la vida del cristiano la hermana Ángela hablaba hace un rato sobre la palabra de Dios la palabra de Dios que se hace realidad en la eucaristía a través de la escucha de su acción en medio de nosotros recordaba ella un paso muy importante y era pues el hecho de que la palabra se proclama y como se proclama la palabra ella empezaba con una frase muy importante hubo una persona que dijo hágase en mí según tu palabra y se hizo en ella realidad la palabra de Dios en quien podríamos decir que más se ha realizado el humano que más se ha realizado dicha palabra y esa palabra después de ser proclamada en medio de una asamblea la asamblea cristiana reunida atento, la asamblea de fe la comunidad de fe que es la que participa en la eucaristía entonces esa misma palabra se hace realidad se hace realidad porque Dios ha actuado ya en medio de la humanidad pero también se hace realidad presente en medio de esa asamblea que está escuchando la palabra de Dios pero también la misma palabra se hará realidad en medio de unos signos que van a ser presentados como ofrenda al altar fijémonos nosotros la importancia o la maravilla del Señor y es que ha querido hacerse pequeño humilde, sencillo Dios ha entrado en medio del mundo y ha creado el universo y cuando dijo esa palabra hágase todo inició pero actuó se hizo presente en medio de un pueblo especialmente el pueblo de Israel con la llamada de Abraham y más tarde pues esa misma palabra en la plenitud de los tiempos se hizo carne en una persona que es Jesucristo nuestro Señor y Jesucristo entonces a nosotros nos dejó la prenda lo que mejor tenía y que es lo que mejor tenía el Señor el mismo se entregó completamente por nosotros tanto nos amó dirá una plegaria la plegaria complementaria sobre todo tanto nos amó que nos amó hasta el extremo no se fue sino que quiso quedarse y en la noche de la última cena instituyendo pues la Eucaristía se quedó y dijo que eso que él hacía se perpetuara y es lo que nosotros hacemos realidad en cada Eucaristía dicha Eucaristía pues lleva consigo varios momentos como sabemos nosotros el primer momento que es el acto penitencial podríamos llamarlo así hay un actor que dice que es el grito de toda la humanidad cuando se pide a Dios que tenga clemencia que tenga piedad de nuestro patriarca etcétera pero también al mismo tiempo es cuando inicia dicha Eucaristía y después viene como ella muy bien lo expuso ese primer momento de la Eucaristía que es la liturgia de la palabra liturgia que culmina después ya de la palabra proclamada hecha fe que es el credo cuando la iglesia la asamblea presente asiente con la fe dicha palabra y el acontecimiento del Dios hecho historia hecho carne inmediatamente entonces inicia la parte eucarística la segunda parte de la Eucaristía o de la misa como nosotros comúnmente le llamamos y esa segunda parte pues inicia con la presentación de los dones en alguna parroquia lo hacen de diferente forma se presentan directamente los dones al sacerdote o se llevan en procesión es verdad que muchas veces la imaginación inventa cosas pero todo depende del lugar todo depende del momento si ayuda la fe está bien si no ayuda la fe mejor quitarlo verdad que si lo que no ayuda la fe en nuestras vidas hay que estar atento porque tenemos que quitarlo retirarlo entonces la segunda parte propiamente la Eucaristía inicia allí el sacerdote pues presenta la ofrenda que se ha presentado como nosotros le llamamos con la oración colecta dicha oración presenta el sentir de la iglesia sacerdote sabemos nosotros que lo hace en persona Christi Capiti en la persona de Cristo cabeza el sacerdote sacerdocio ministerial que tenemos nosotros los obispos presenta esa ofrenda al Señor y entonces aquí empieza la plegaria eucarística de la que vamos a hablar hoy aquí vemos un conjunto de cosas que vamos a ver pero lo primero es el prefacio ¿qué es el prefacio? es la primera parte nosotros a veces hacemos una división automáticamente pensamos que el prefacio no está dentro de la plegaria eucarística pues sí fíjese usted que sí el prefacio es una alabanza a Dios Padre donde el sacerdote inicia diciéndole a la asamblea pidiéndole a la asamblea estar atento la hermana Ángela decía una cosa muy importante ahorita decía ella hay momentos en que la asamblea se pone de pie que es en el momento de la aleluya cuando Cristo mismo se hace presente y es Él que nos instruye a través de su palabra pero una palabra que no se queda solamente en el oído o se queda solamente aérea sino una palabra que se quiere hacer carne y ya le decía se hace carne en nuestras vidas porque si esa palabra no actúa en nuestras vidas es algo más que se ha leído una novela un cuento una poesía no sé muchísimas cosas se pueden leer más bonitas todavía porque muchas veces la palabra no nos gusta como nos habla sin embargo esa palabra tiene que hacerse realidad en mi vida y no solamente en mi vida sino que esa palabra se va a hacer realidad hecha carne así como un día se hizo en el seno de una mujer así también se va a hacer presente allí a través de la acción del Espíritu Santo por eso el prefacio es la acción de gracias que el sacerdote en nombre del pueblo santo glorifica a Dios Padre y le da gracia por toda la obra de salvación o por algunos aspectos particulares según la variante del día o la fiesta que se está haciendo hay una prefacio hay uno dentro de todos que es uno de los más antiguos que nosotros conocemos que es el prefacio de la plegaria eucarística 2 ya después al final le diré como están divididas más o menos las plegarias eucarísticas pero este prefacio que es de la época de Hipólito de Roma hacia principio del siglo tercero de nuestra época durante el pontificado del Papa Ponciano pues esta plegaria este prefacio perdón es la síndesis de la historia de la salvación de Jesucristo que se hace presente en nuestras vidas fíjense ustedes lo que dicen para introducirlo un poquito de los demás prefacio además de que es justo y necesario bendecir al Señor porque es lo que estamos hechos creados nosotros estamos hechos para la alabanza nosotros estamos hechos para la alabanza y nos asociamos como asamblea que ya ha escuchado la voz de Dios y ve la acción de Dios en la vida entonces nos asociamos para bendecirlo es justo darle gracias siempre y en todo lugar y por ahí empieza por quien es justo darle gracias al Señor por ese que se ha hecho carne ese que nos ha hablado a nosotros ese que viene a nuestras vidas que es Jesucristo hecho verbo hecho palabra hecho carne por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen y él por ahí continúa la plegaria haciendo una síntesis de la historia de la salvación sobre todo en el momento en que Jesucristo se hace realidad nuestra vida en cumplimiento de la voluntad del Padre para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió los brazos en la cruz por eso ustedes ven que el sacerdote en nombre de toda la asamblea extiende los brazos y inicia un diálogo el Señor esté con ustedes y por ahí empieza el diálogo levantemos el corazón es verdad que hay una gente que levanta las manos y creo yo que el único animal sobre la tierra que tiene el corazón en las manos o en los tentáculos es el pulpo verdad si o no creo que es el único después nadie tiene el corazón en las manos quien nadie verdad que no la Virgen María agarrando el corazón al niño en la imagen de nuestra Señora del Sagrado Corazón la única pero después nosotros no es la mano que nos están mandando es para que participemos activa y conscientemente de eso que se va a realizar allí y yo entonces me asocie con toda la creación a bendecir al Dios de la historia y no lo hemos escuchado nosotros antes en la palabra de Dios que se ha proclamado en la primera lectura por ejemplo o en la segunda lectura por ejemplo hoy mismo como Dios le habla al profeta Jeremías y actúa Dios en medio de su pueblo a través del profeta Jeremías entonces yo sabiendo lo que Dios ha hecho en la historia sabiendo lo que Dios ha hecho en el universo entonces me asocio con el mismo Jesucristo que ya está presente ahí en el sacerdote muchas veces nosotros vemos el presbítero o el obispo quien es que va a presidir la misa preguntamos allá en la parroquia no es el padre fulano ay no ay no quien es que viene a celebrar la confirmación o las fiestas patronales monseñor fulano ay no mejor no voy eso es un problema no del del sacerdote ni del obispo del presbítero ni del obispo es un problema suyo es un problema de fe que veces vemos y buscamos a la persona porque me agrada usted pues me voy con usted usted no me agrada no quiero nada con usted atención recordemos que la asamblea litúrgica en la celebración de la santa eucaristía es una asamblea de fe por eso allí no puede haber una persona que no tenga fe que no crea en esto porque no le va a decir nada absolutamente entonces yo en mi fe me asocio con todos con toda la iglesia universal a celebrar el sacramento por excelencia centro y culmen de la vida de todo cristiano que es la eucaristía pero no solo yo no solo esa asamblea sino todo el universo los ángeles los santos recordemos que es la función de los ángeles y de los santos bendecir al señor en el cielo que vamos a hacer en el cielo alabar a dios eternamente y no nos cansaremos nunca por eso celebramos la eucaristía se hace el cielo presente aquí ahora si tuviéramos dice santo tomás eh otros ojos no los ojos carnales viésemos como se abre el techo aquí arriba el techo de metal y se hace presente la palabra de dios entonces yo con toda la asamblea me uno a la alabanza a cantar que que cantamos entonces el santo el tres veces santo santísimo como le decimos nosotros ahora recordemos que en el pueblo de israel no existía superlativo existía santísimo sino santo 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 que podríamos traducirlo hoy en día haciendo verdad los estudios que gente estudiosa hace el justo 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 aquel que todo lo ha hecho bien yo me entonces me asocio con todo el universo con los ángeles con los santos a cantar las alabanzas de dios padre es la primera parte de la plegaria eucarística los prefacios van a depender de la época del tiempo si es por ejemplo son los tiempos fuertes adviento verdad cuál es que sigue los tiempos fuertes navidad verdad después cuaresma o pascua tiene sus prefacios particulares propios o si es la celebración de algún santo por ejemplo san jose 19 de marzo tiene su prefacio propio o las celebraciones de la santísima virgen maría cada uno particular pero fíjense ustedes que en todo no sé si ustedes se han dado cuenta si se han puesto a escucharlo o solamente están esperando el santo a ver que va a cantar el coro si el coro canta el santo o canta algo parecido porque hay coros que se van por la tangente verdad cantan otra cosa que no es santo una cosa pero está bien eso eso lo va a ver Ricardo y el equipo de liturgia en un taller sobre música litúrgica verdad un día lo verán se cantan otras cosas unas canciones de Jesús Adrián Romero de no sé quién oh Dios santo Padre eterno eh que baje el cielo y nos mande fuego el Señor y nos consuma aunque con el calor que está haciendo ahora yo creo que se está haciendo realidad el fuego del cielo entonces continuamos el santo el cántico de las criaturas sobre todo sobre todo las criaturas del cielo recordemos nosotros que no somos únicos no estamos en el mundo nosotros solos que ni siquiera somos indispensables porque cuando fuimos creados nosotros hace muchísimo tiempo ya existían los ángeles los serafines los querubines y todas las cortes del cielo cantando la alabanza a Dios Padre interesante ¿no? que a veces nos pensamos que somos eh que la última Coca-Cola del desierto ¿verdad? no hermano Dios ha tenido compasión de nosotros y nos ha creado y tal ha sido la envidia del diablo ¿cómo es que tú creas una cosa de carne y hueso que se muere que se enferma que se pone viejo para que sea eterno? para Dios nada es imposible por eso nos ha creado a nosotros entonces en esta aclamación que constituye una parte de la plegaria eucarística es cantado recitada especialmente cantada por toda la asamblea que junto al sacerdoce se unen a la jerarquía celestiales y canta porque Dios ha sido bueno si Dios no es bueno en mi vida y yo he visto la bondad de Dios no porque me dio porque me puso porque me porque me saqué el loto porque me encontré el marido que quería no, no, no por eso no es porque me ha creado te encuentras poco y no solamente me ha creado sino que me ha redimido en Cristo y si hoy tengo sentido en mi vida es porque Dios es santo por eso envía a su Hijo Jesucristo a la cruz recordémonos lo que dicen en síntesis todos los prefacios de la Eucaristía y después entonces viene como tercera parte de esta plegaria eucarística la epíclesis palabra griega verdad que significa infusión viene el Espíritu Santo quien lo ha creado todo y es capaz de transformar una miseria que ponemos en el altar imagínese usted pan y vino elementos sencillos porque Dios se hace presente en lo sencillo como se hizo presente en la Virgen como se hace presente en nuestras vidas cuando somos sencillos cuando estamos por allá arriba más alto que que el edificio cual que el obelisco allá abajo no se hace realidad en nuestras vidas cuando estamos con los pies sobre la tierra entonces vemos la acción de Dios así mismo sobre el altar se lleva pan y vino ofrenda de la asamblea de Dios y Dios por su infinita misericordia a través de ese sacerdote que está ahí obispo o presbítero entonces se hace presente con ella la iglesia por medio de determinadas invocaciones por eso te pedimos Señor que envíes el Espíritu Santo sobre este pan y sobre este vino de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor palabra y acción la palabra de Dios se hace carne a través del Espíritu Santo de la acción del Espíritu Santo ahí y deja el pan de ser el pan común y pasa a ser el cuerpo de Cristo y deja el vino de ser el vino común a ser la sangre de Cristo por eso que se han presentado continúo es decir se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión sea para la salvación de quienes los reciben en ese justo momento se hace actuar el sacrificio de Cristo en la cruz es verdad que muchos cristianos católicos entendemos que en la misa solamente se da el sacrificio muy bien eso es una falta tal vez de nosotros que no hemos ayudado a esa persona a redescubrir su fe etcétera etcétera es verdad que muchas veces muchos de nosotros católicos cristianos solamente vemos en ese momento para alabar a Dios atención no es lo mismo cuando se está celebrando la eucaristía que la adoración eucarística son dos momentos totalmente diferentes en uno se está haciendo actual aquellos que yo adoro la eucaristía no es para la adoración eucarística propiamente dicha por eso se queda en la reserva y se lleva a la capilla al santísimo se pone en una hermosa custodia como vimos esta mañana y se adora al santísimo sacramento que está presente ahí pero la eucaristía no está para la adoración en ese momento es para vivirla ustedes se acuerdan como yo le decía activo y consciente consciente de que Cristo está ahí pero también de que yo estoy ahí en ese momento como quien como María debajo de la cruz donde se dio tal acontecimiento por eso Dios actúa y como actúa a través de su palabra continuamos ya después entonces después del epíclesis viene lo que el sacerdote dice este es el misterio de la fe mira hermano aunque nuestros ojos nos digan lo contrario nuestra fe dice que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo dice santo Tomás aunque nuestros sentidos nos engañen por la fe sabemos que está ahí y por qué porque nuestra fe está fundamentada en Dios aunque yo diga que no en el momento por un acontecimiento porque ya esté perdiendo el melón porque estoy corto en la fe no importa Jesucristo Jesucristo sigue estando presente ahí después continúa entonces la plegaria eucarística con la narración de la institución y consagración en ella con las palabras y gestos de Cristo realiza el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena cuando bajo las doce especies de pan y vino ofreció su cuerpo y su sangre que los dio a los apóstoles en forma de comida y bebida y les encargó perpetuar este misterio recordemos San Pablo lo que dice el cáliz que bendecimos es la comunión con la sangre de Cristo el pan que bendecimos es la comunión con el cuerpo de Cristo si nos vamos a los evangelios Juan Mateo 24 Juan van a decir justamente eso hagan esto en memoria mía se perpetúa el sacrificio de alabanza que Cristo ha hecho en la cruz todos los días a toda hora y después entonces viene una cuarta parte que se llama anámesis o sea lo podemos traducir por recuerdo por memoria pero con ella la iglesia al cumplir este encargo que a través de los apóstoles recibió de Cristo realiza el memorial del mismo Cristo recordando principalmente la bienaventurada pasión su gloriosa resurrección y ascensión al cielo las plegarias eucarísticas todos van aquí todas continúan con esto así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálice salvación etcétera 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 el recuerdo de lo que Cristo nos ha mandado nosotros como obediente a Cristo y continúa entonces una parte muy importante que es la oblación por ella la iglesia en este memorial sobre todo en la iglesia reunida en ese momento ofrece al padre en el espíritu santo la víctima inmaculada recordemos que todos tenemos el sacerdocio común en el caso de los presbíteros y del obispo sacerdocio ministerial pero todos nosotros ofrecemos al padre como comunidad reunida comunidad de fe el mismo sacrificio que él nos dejó porque que es lo que le agrada a Dios un becerro un novillo una panega de harina que se queme que es lo que le agrada a Dios que nos vayamos de rodillas a Higüey que es lo que le ha agradado a Dios cual ha sido la ofrenda la que hacía en el templo de Salomón cual es la oblación que le agrada a Dios la única que le ha agradado ha sido Jesucristo el Cordero Inmaculado y Santo no se queden mirando la hoja yo le voy a decir ahorita de que es la hoja por eso después viene la iglesia que también es sacerdotal el sacerdote en nombre de toda la iglesia ofrece intercesiones en medio de la Eucaristía con ella se dan a entender que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia celeste y terrestre la iglesia universal primero que se nombre es al Papa ¿por qué? porque el Papa es cabeza de la iglesia visible y en todas las Eucaristías oramos por el Papa y después por nuestro obispo porque en nombre de él el sacerdote o sus obispos auxiliares como el caso nuestro celebramos la Eucaristía en comunión entonces nombramos al obispo después se pueden nombrar los demás obispos auxiliares los demás obispos del mundo entero los presbíteros los diáconos y toda la asamblea reunida allí en nombre de Cristo pero no solamente la iglesia peregrina sino también la iglesia celeste y ahí entonces recordamos a la Santísima Virgen María y a los santos o al patrono del lugar etcétera y también pedimos suplicamos por nuestros hermanos difuntos que están en el pulgatorio esperando esperando contemplar el rostro de Dios por eso en cada Eucaristía aunque no lo escribamos en la hoja antes de la misa debemos de llevar nuestras intenciones por los vivos y por los difuntos tiene una particularidad por ejemplo la plegaria Eucarística 1 o canon romano que lo divide lo separa la plegaria Eucarística 1 o canon romano lo primero que hace es ofrecer por los vivos te pedimos Señor por todos los aquí presentes y por las oraciones que ellos han traído y por ahí continúa y después ya la segunda parte entonces pide especialmente por los difuntos y por todo lo que murieron en Cristo para que Dios tenga compasión de ellos también por eso la oblación que se hace por ella y por todos sus miembros vivos y difuntos miembros que han sido llamados a participar de la salvación y redención adquirida por el cuerpo y la sangre de Cristo y ya al final entonces está la doxología que significa la doxología en ella se expresa la glorificación de Dios y se concluye y confirma con la aclamación del pueblo recordemos lo que dice la primera el primer capítulo de la carta de San Juan no sé si ustedes se acuerdan cuando habla ahí que la palabra se hizo carne y sin ella nada existía por quien se hizo el mundo para quien se hizo el mundo y por medio de quien se creó todo lo que existe nosotros los seres inanimados todo lo que existe por Cristo en Cristo y con Cristo por eso San Pablo dice que Cristo es la plenitud el plenoma de todo lo creado él es la cabeza de la iglesia por él ha sido creado absolutamente todo por él para él y en él a través de la acción del Espíritu Santo y entonces aquí el sacerdote presenta ya al Padre la oblación que le agrada a él y cuál es esa Cristo que se ha entregado completamente por nosotros en Cristo por Cristo y en Cristo a ti Dios Padre Todopoderoso en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos y ahí concluye y podríamos añadir aquí que sé que mañana le van a hablar un poquito la última parte podríamos asociarla a la plegaria pero tiene un nombre particular que es la parte de la comunión rito de comunión donde nosotros somos capaces en Cristo y por Cristo de llamar a Dios Papá como nos lo ha enseñado Jesucristo Papá Padre por eso hacemos la oración del Padre nuestro que concluye entonces con la comunión y antes de la comunión cantamos el año de Cordero de Dios entonces vamos a ver cuántas son las plegarias eucarísticas y cuáles son y cuáles son sus particularidades la más antigua de la que tenemos nosotros es la plegaria segunda no sé si la han escuchado es la más breve de la que normalmente los sacerdotes hacemos sobre todo los domingos esta como le decía tiene un prefacio propio que no siempre se hace porque el misal romano nos da la libertad de hacer un prefacio u otro se ha enriquecido el misal sobre todo el último misal que es el del año 2000 de Juan Pablo II trae más y mejores y más bonitos etcétera y particulares en fiesta de santo prefacios que podemos añadir en esta plegaria nosotros la conocemos de alguna manera por un documento que se llama el acta de apostólica que le escribió Hipólito Hipólito de Roma hacia el 200 y pico principio del siglo III era una plegaria que se hacía en Roma durante el pontificado del Papa Ponciano pero no quiere decir tal vez sea la más antigua pero es la más antigua que tenemos en escrito porque en Roma por lo general se hacía la plegaria eucarística I o cano romano valga la redundancia como dice el nombre esta plegaria es menos usada por nosotros los sacerdotes porque lleva más es más extensa y los signos quien la hace bien los signos hablan por sí solo yo no sé si ustedes se acuerdan de esa plegaria es aquella donde el sacerdote se asigna ¿verdad? con la señal de la cruz donde pone las manos así y dice que esa ofrenda sea elevada hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuando participamos aquí del cuerpo y la sangre de Cristo etcétera donde se da tres golpes de pecho ese es el cano romano pero también está la plegaria eucarística tercera poco más extensa que por lo general nosotros aquí en la arquidiócesis yo he visto más que se hace los domingos y solemnidades pero también hay una plegaria eucarística cuarta que esa es la plegaria eucarística cuarta es un himno de la creación hermosísima bellísima donde no se puede dividir sus prefacios de la plegaria pero es hermosísima porque va cantando todos los elementos de la creación del universo y donde nosotros también participamos con ella y después hay unas plegarias que se llaman complementarias dos de ellas que son plegarias propias de la penitencia cuando se celebra el sacramento de la penitencia sobre todo junto con la eucaristía o en los tiempos de cuaresma o en el tiempo del adviento tiempo fuerte de penitencia dentro de la iglesia se llaman plegaria eucarística de la reconciliación como le decía son dos y después vienen entonces unas plegarias son tres le voy a nombrar como se llaman plegaria eucarística que pueden usarse en las misas por diversas circunstancias una de ellas la número uno dice la iglesia en camino hacia la unidad la número dos Dios guía a su iglesia por el camino de la salvación perdón son cuatro la número tres Jesús camino hacia el padre y la número cinco Jesús que pasó haciendo todo el bien y después hay tres plegarias para la eucaristía con los niños recordemos los niños sentados en una misa y empezar a hablar como si fuese un adulto no la plegaria eucarística es bellísima tiene cantos intercalados y va como una especie de diálogo origen de las plegarias eucarísticas la plegaria eucarística podíamos poner su origen en el antiguo Israel recordemos que Dios cuando elige no elige por un momento elige para siempre y el pueblo sigue siendo el pueblo elegido porque así Dios lo ha dicho a través de su palabra y tiene que cumplirse la palabra de Dios nosotros como iglesia perpetuamos este pueblo de Israel el pueblo de Israel tenía un elemento o una celebración una fiesta que se llamaba la Pascua ustedes han escuchado la Pascua judía muchísimas parroquias o en algunos lugares celebran durante el tiempo de Semana Santa un tipo semejando a la Pascua judía y la Pascua judía tenía unos elementos que iban gradualmente introduciendo a quienes participaban en el acontecimiento del éxodo la salida cuando sale el pueblo de Dios de Egipto la liberación del pueblo de Dios de Egipto estas tenían tenían dos cánticos o dos signos uno se llamaba el birkat que es una oración de acción de gracias y la otra la todat una oración sacrificial recordemos que en la Pascua judía se daba gracias pero al mismo tiempo se sacrificaba el coldero pascual podíamos poner el origen de nuestras plegarias ahí pues claro que sí porque recordemos que la última cena como se celebró Jesucristo le dice a dos de los apóstoles vayan a la ciudad y en la casa de fulano vayan al piso superior y preparen allí la Pascua bien preparada porque era dentro de un rito judío y entonces en ese rito no solamente se hizo se conmemoró aquella salida sino la liberación de toda la humanidad donde Dios se hizo carne tomen eso es mi cuerpo no tomen este es el pan del que nuestros padres recuerdo el pan ácimo de aquellos de nuestros padres que salieron un día de Egipto no, no, no tomen esto es mi cuerpo tomen esta es mi sangre no el cáliz del sacrificio el cáliz de la bendición que se hacía en diferentes momentos mismo Cristo que se queda y le dice da un mandato a toda la iglesia hagan esto en conmemoración mía cada vez que celebramos Eucaristía estamos obedeciendo plenamente a la palabra de Dios hagan esto en conmemoración mía perpetuamente todos los días de nuestras vidas es verdad que la iglesia en su catecismo nos manda a comulgar por lo menos una vez al año durante el tiempo pascual y lo que puedan ojalá fueran todos los domingos y fiestas de guardar pero ojalá fueran todos los días de nuestras vidas que pudiéramos recibir la prenda mayor de nuestra fe que es Jesucristo que se queda con nosotros se hace uno con nosotros y entonces nos empuja nos envía a la misión que todos tenemos por eso después de ahí pues vamos a continuar escuchando y si vamos a los libros antiguos por ejemplo como le decía Hipólito de Roma en la sarta que él escribió o San Justino no sé si conocen la vida de San Justino cuando escribe una apología una escrito en defensa de la fe de los cristianos para defender lo que estaban haciendo ustedes se acordarán por lo menos por oído que decía no que los cristianos comen gente se comen los niños comen cadáveres entonces San Justino empieza a escribir no no es eso es el cuerpo de Cristo y explica completamente la Eucaristía como se hacía cada domingo empieza San Justino los cristianos se reúnen lo que vienen del campo y lo que vienen de la ciudad y empieza entonces la celebración Eucarística ya después de ahí sabemos nosotros no tenemos muchos datos así para para hablar sobre las plegarias Eucarísticas pero sobre todo hubo un concilio concilio de Trento siglo XVI que recopiló de alguna manera las plegarias Eucarísticas y las puso en un libro que se llama Mizar Romano junto con las plegarias que se hacían en Roma y algunas otras plegarias que se hacían en algunos lugares por ejemplo en una parte de Francia en las Galias o en la Germania de la época o en la España de la época se hacían algunas plegarias y tomó elementos de ahí y los recopilaron en una sola ¿para qué? para que exista una unidad usted va decía alguien en estos días yo fui a Rusia un día y yo no entendía lo que decían pero lo que hacían me parecía familiar porque lo hacían tal cual está aquí por eso se pone una lengua común plegarias tenían una lengua común que es el latín es el latín que debemos hacer la misa o la misa válida es el latín es una pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros el concilio Vaticano II dice que se hagan en lenguas que la gente entienda ¿por qué? porque usted se imagina yo tan joven ¿verdad? di que escuchando latín no se entiende en Roma sí porque es la lengua de la iglesia y el Papa cuando celebra con todos los obispos es una celebración importante en el Vaticano pues celebra en latín ¿se da Cristo? pues claro que se da ¿aquí podemos hacer el latín? sí pero primero hay que instruirte a ti porque si yo te digo Domino Bobisco ¿en qué tú me vas a responder? un 5% respondió si yo te digo el Señor esté con ustedes ah y respondemos todos entonces como es una lengua que ya no se usa una lengua muerta en ningún lugar del mundo se habla pues entonces se hacen lenguas vernáculas lenguas que nosotros conocemos si usted va a Estados Unidos en inglés y viene aquí en español etcétera etcétera para que nosotros sepamos lo que dice ahí recuerden lo que le decía participación activa y consciente si voy a la China no voy a entender nada porque yo no hablo chino pues entonces yo voy a Colombia voy a México voy a Argentina y escucho en mi propia lengua y la entiendo y sé lo que está pasando porque si yo no sé lo que está pasando si yo no sé lo que está pasando ahí en la plegaria eucarística ¿qué pasa? ¿qué nos pasa? nos aburrimos nos dormimos y después vamos a nuestra casa y decimos esa misa a mí no me dijo nada ¿y de qué habló la misa? yo no entendí nada el padre yo en la humilidad yo hasta me dormí porque yo no entendí ni cuando empezó yo nomás fui con la manito así a recibir el cuerpo de Cristo lo que le decía muchos entienden la eucaristía como un elemento sacrificial solamente la eucaristía es sacrificio y acción de gracias no se puede dividir creo que mañana le van a hablar sobre esto sacrificio y acción de gracias y como le decía continuando entonces el concilio Vaticano II reciente algunos de ustedes lo vivieron plenamente pues entonces ya da elementos que nos pueden ayudar más a profundizar la fe como es hacer la celebración sobre todo la plegaria eucarística en lenguas que podemos entender ¿qué es entonces la plegaria eucarística? la plegaria eucarística es la acción de gracias que toda la asamblea reunida en torno a la palabra y en torno al altar en sacerdote en nombre de toda la asamblea de toda la iglesia hacia Dios Padre iniciando como le decía con el prefacio que puede variar dependiendo el día dependiendo la fiesta la solemnidad y culminando entonces con la doxología final cuando lo que se ha hecho presente en el altar yo lo presento al Padre a través de la acción del Espíritu Santo entonces nosotros como le decía tenemos en la iglesia una maravilla una joya importante que es como se llama plegaria eucarística que van de diversas formas dependiendo de la ocasión dependiendo de la parroquia dependiendo del celebración de la Gracias por ver el video.